La vida me dio este don, este talento, las multitudes me aman, mi voz, mi música, mis movimientos. Tengo ciertos problemas en los capilares nasales, y cuando empiezo a sangrar, la gente delira. Cuando empiezo a sangrar, la gente me ama, por eso soy Sangro de América. Vivamos juntos unos cuantos días en la vida de Sangro de América. Martes, 4 de la tarde, la prensa me persigue. La prensa me persigue, no entiendo, si soy una persona como cualquier otra, como vos. Con la única diferencia es que tengo millones de dólares, muchísima fama y miles de mujeres que quieren tener sexo conmigo. ¡La prensa me persigue! Si les doy todo, porque me aman cuando sangro. ¡Oh, no! ¡No, no, no, no soy yo! ¡No, la prensa! ¡No, no! Así es la vida de Sangro, incansablemente perseguido por los medios de comunicación, que lo acosan constantemente, sin respetar en lo más mínimo su vida y su intimidad. Así son cada uno de sus días. Jueves, 10 de la mañana. Aquí acude a un disfraz para proteger su intimidad. Buenos días. Hola, buen día. Tengo turno con el doctor Rodríguez. Oiga, usted no es... No, no, yo no soy. Todos me confunden con ese talentoso cantante que humedece millones de entrepiernas, ese ser fantástico. Ojalá fuera yo como él. No, pero no soy. De todos modos, el doctor Rodríguez no está. ¿Pero cómo no está? Si me dijo que iba a la casa. Si quiere, pruebe y llámelo usted. Usted, usted, su voz, su manera de sangrar. Está disfrazado. Es Sangro. Está Sangro. No, no soy, no. Vengan, vengan. Por más artimañas que use, Sangro es nuevamente descubierto y acosado. Viernes, 11 de la mañana. Cada día, Sangro repite el rito de saludar y satisfacer los reclamos de los fans, asomándose al mundo de su mansión. Gracias, sé que están ahí por mí. Les voy a alcanzar algunas cosas mías. Unas flores para ustedes, mis chicas. Unos CDs. Unos últimos ejemplares de mis CDs. Una prenda íntima con algún accidente. Se puede vivir así. Mi celular. Tanto se debe a prensa y público. Una plancha, donde plancho todos mis pantalones. Y por supuesto, la tabla de plancha, donde se pone el pantalón y las camisas y se plancha todo, gracias. No es una vida realmente vergosa. Un bebé recién nacidito, chicas. ¿Hasta cuándo se puede resistir? ¡Ah, mi sobrino! Un sobrinito. ¡Ah, que vino de Tierra del Fuego para ustedes! ¡Agárrenlo! ¡No lo toquen! ¡No lo toquen como a mí, que soy celoso! ¡A lunes! ¡A ocho de la noche! Ya no sé qué hacer. ¿Por qué me buscan? ¿Por qué quieren saber de mí? De mi vida. Todas las noches tengo el mismo sueño recurrente. ¡Ah! ¡No quiero ser riendo un zócalo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Sueño con un zócalo de programas de televisión que me persiguen. No dejas de correrme y contar todo lo que hago. ¡Oh, no! ¡Un zócalo de televisión me persigue! ¡Oh, no! ¡Basta! ¡Basta! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡El zócalo! ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la prensa me va a perseguir? Solo porque soy... ¡Sangro de América! ¡Sangro de América! Continuará.